Más chufado que ya encobran foro coches Más colocado que paquirrin un sábado a la noche Más feliz que Tiger Woods en una despedida Más necesario que el oxígeno queda a la vida Más poderoso que un narco de contrabando soy Más peligroso que Machete y Maquíber cenando Más sospechoso que George Bush en Beirut Más sabroso que una cena con Philip en el menú Terés cansino que la propia eternidad Más parado que el rey de baja por paternidad Más arrugao que la duquesa de Alba Cuatro días al baño María con peces y algas Más hombre ton que Lady Gaga Más justo que muera Pepe Rubianes Antes de que Fraga haga la saga de España Más franco vive en sus entrañas Ahora los bancos son los dictadores vallas Más poder que Rockefeller y Rochfield Financiando ambos lados de la guerra Hijos de perra Más preparado que Usain Bolt en la final Más perdido que algún nazi homosexual chaval Más hardcore que el batera de Slipknot Más daño que las niñas con pignones Más nervioso que dar vueltas por la cama Más vergonzoso que Pitingo versionando a Nirvana Más perseguido que el autor de Wikileaks Más que canciones lo que yo fabrico son hits Más aburrido que tus letras son tus beats Más links Más midis Más links Más ring Más estrategia pa' vender que el beat contra el impizqui Más El mejor beat de la historia fue el de Casey O Dispersado que la gente de izquierdas No creo en bandos Yo soy único Creo en el micro chico Más Bestial que Ragnarok salvando el nido Digo Más Igualdad para todos eso es lo que pido Más 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 Verde que Hulk en un puticlub Más Nervioso que un café Cola con Red Bull Más Tirado que Paul Conroy en Bauriet Más Experiencia más nunca mejor que nadie soy Más Tierno que el pan bimbo sin corteza Más Justo que un disparo al papa en la cabeza Más Rechazado que un gitano rumano extraño Más Gente dentro que fuera de gran hermano ya Más Comprometido que Willy Toledo en Sahara Más Cobarde que el gobierno no dando la cara Más Tirao que los paras en España Mientras la preve se pudre Compadre Banco se lleva en la pasta Más Ciego que Bob Esponja en una barra libre Más Sincero que los temas del Templo del Tigre Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Guerra de Vietnam, Irak Tercera guerra mundial en forma de crisis mundial Y así aceptemos vuestro nuevo orden mundial No Más Más Perseguido que el autor de Wikileaks Más Que canciones lo que yo fabrico son hits Más Aburrido que tus letras son tus beats Más Links Más Midis Más Links Más Drink Más Estrategia pa' vender que el beat contra el impizki Más El mejor beat de la historia fue el de Casey O Más Dispersao que la gente de izquierdas No creo en bandos Yo soy único Creo en el micro, chicos Más Perseguido que el autor de Wikileaks Más Que canciones lo que yo fabrico son hits Más Aburrido que tus letras son tus beats Más Links Más Midis Más Links Más Drink Más Estrategia pa' vender que el beat contra el impizki Más El mejor beat de la historia fue el de Casey O Más 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 ¡Suscríbete al canal!